Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 prefiere ser paciente con la segunda parte de este calendario 2020 y bueno, como reconoce el mismísimo Ross Brown, las piezas ya empiezan a encajar y bueno, hablemos un poco de aquello después de presentar la primera parte del calendario de este 2020 con 8 grandes premios en 6 circuitos diferentes la Fórmula 1 continúa trabajando en la planificación del resto del calendario de cara a esta segunda parte del año y bueno, aunque de momento prefieren ser paciente y esperar a que todo encaje antes de anunciarlo bueno, con motivo del parón obligado a causa del coronavirus la Fórmula 1 se ha visto forzada a reorganizar un nuevo calendario que bueno, dará el pistole a su salida el día 5 de julio con el Gran Premio de Austria con 8 carreras que van a tener lugar en Europa y que se prevé que se pueda expandir a otros continentes en los meses siguientes bueno, Ross Brown confía en que la situación mejore pronto y esto fue lo que dijo cada país se encuentra en diferentes etapas de esta pandemia hay algunos países donde es más difícil en este momento pero somos optimistas de que habrá mejoras suficientes a tiempo para que podamos ir a otros destinos bueno, y además la Fórmula 1 prefiere ser paciente aunque reconocen que van a tener que tener más cuidado con las pistas urbanas y bueno, creo que donde tenemos circuitos permanentes será más fácil hacer un anuncio tardío mientras que en donde tenemos que construir un circuito tendremos que poner más atención bueno, bueno, y bueno, todo empieza a... ya todo empieza a encajar con este calendario y bueno, a medida que la situación sigue avanzando y la Fórmula 1 está cada vez más cerca de regresar a la acción su director... su director deportivo, Ross Brown, reconoció que todo ya está empezando a que se cuadre y bueno, pero por supuesto con las carreras rápidas la logística es todavía más difícil puede ser un desafío la segunda mitad de año pero creo que al final tendremos una temporada bastante decente hay muchas cosas que comienzan a encajar bueno, a pesar de estas informaciones según se apuntaron la mayoría de fuentes espera que la publicación de la parte final pueda ser presentada de forma oficial en un tramo que oscila entre finales de este mes de junio y principios del próximo mes que es julio y bueno, con esto me despido, adiós, camifara, chao y bueno, desde luego...